La Rojita La Rojita Creo que uno tiene seguro Estamos acá desde hoy, mañana pasado Esto es cambiante Esto cambia cada rato Hoy estamos acá en La Rojita y mañana podemos estar en otro lado y es como la misma naturaleza que va cambiando día a día constantemente La Rojita La Rojita La Rojita Yo me identifico mucho con el viento El viento, bueno, puede tener muchas formas Estando, por ejemplo, aquí donde estamos que estamos en medio de la montaña se respira un aire más limpio más tranquilo La Rojita 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 La Rojita